El colectivo Nariño en Minga organiza para este sábado 23 de abril lo que han denominado Rodada por el Oso, una iniciativa para apoyar la protección del oso de anteojos que desde hace algunos meses se viene observando en zonas rurales del municipio de Pasto. El evento se desarrolla el día de mañana en el parque Rumipamba para que se acerque toda la comunidad pastusa, se va a llevar a cabo la primera Rodada por el Oso, que es un evento en prueba de la conservación de esta especie que se encuentra afectada y amenazada en el sector de Cujacal, Huesaquillo y en Cabrera. Entonces, este es un llamado para que todos los amigos conservacionistas, ambientalistas, ciclistas de toda la ciudad de Pasto, pues se coloquen en la mano del corazón y nos puedan acompañar el día de mañana a las cuatro de la tarde. El evento es en pro de poder recolectar también fondos para la conservación de esta especie, trabajar con el tema con los campesinos en el sector que han sido afectados y queremos hacer este evento de alguna forma para concienzar a la comunidad y que conozcan un poco más de la problemática. Si de pronto ustedes quieren hacer algún tipo de insignia o un tema alegórico al oso, perfecto para que nos puedan acompañar. Vamos a estar vendiendo unas manillas en pro que tienen unos costos, dependiendo de lo que tú quieras, es voluntario, el hecho es apoyar y acompañar el evento. Inicia en el Parque Rumipamba, nosotros vamos a seguir hacia Unicentro, de Unicentro vamos a bajar hasta la Avenida de los Estudiantes, llegamos al Parque Nariño y termina en el Centro Comercial Único. El colectivo Nariño en Minga tiene un mensaje muy especial para habitantes de zonas rurales de Pasto para evitar hacerle daño a esta especie en vía de extinción. El llamado para la comunidad de Cujacal, Huesaquillo y Cabrera, nosotros tenemos y sabemos que la problemática por la cual ustedes están pasando, nosotros como ambientalistas lo que estamos buscando en ese momento es concienzar de alguna forma, digamos, tener algún tipo de recurso para poder apoyar a la comunidad campesina, pero aquella que se comprometa con la conservación, porque sabemos que la amenaza es bastante latente y es compleja, es complejo saber que están afectados su alimentación, sus recursos básicos de la comunidad campesina, pero vuelvo y juega la idea de llamarlos para que se concienticen un poco sobre la importancia de esta especie, que es una especie en vía de extinción y que de alguna forma vamos a afectar todo el tema del agua en nuestra ciudad de Pasto. Entonces, el llamado es para que de alguna forma puedan tener un poco, digamos, de paciencia, porque sabemos que, digamos, la problemática no es fácil de resolver, pero sí de alguna forma que la ciudad y la comunidad también tengan conocimiento de que nosotros creemos que esa especie pueda vivir y pueda conservarse en nuestro departamento, por supuesto. Entonces, el llamado es para que también nos puedan acompañar desde las montañas y también a la ciudad y estemos todos en pro de esta conservación y de esta especie, mañana a las 4 de la tarde en el Parque Rumipamba, los esperamos. La cita entonces es mañana en el Parque Rumipamba a partir de las 4 de la tarde para acompañar esta idea de protección al oso de anteojos. Apúntate a la rodada.